Bienvenido Alfredito, gracias por estar aquí en Miami Tiene Talentos. Bueno, yo te digo Alfredito porque es como te conoce todo Miami. Te llaman Alfredo Almeiro, pero toda la gente que te conoce, del escuadrón, de todos los lugares donde tú has pasado, te conoces como Alfredito. Yo quiero que me cuentes de dónde, de dónde empezaste, hasta dónde llegaste. Bueno, yo sé hasta dónde estás llegando ahora, pero dime todos los lugares que tú has pasado, dónde estudiaste, qué has hecho, y posteriormente vamos a decirle a nuestros amigos dónde estás. A ver, cuéntame. Ok, buenas tardes Martica. Para mí es un orgullo estar aquí en esta entrevista para ti y para todo el público de Miami y de todo el mundo. Mi nombre es Alfredo Almeiro, yo nací en Cuba. Desde pequeño estoy en la música. Desde los 12 años siempre me gustó cantar. Siempre me gustó, todos los instrumentos me gustaron siempre. El primer instrumento que aprendí fue la Mónica cuando tenía 12 años. Después cogí la guitarra. Así, hasta que fui creciendo y entonces ya me fui especializando más. Me gustaba más cantar que todo, la verdad. Bueno, yo tengo entendido, perdóname que te interrumpa, que tú eras integrante de un grupo muy famoso en Cuba que se llamaba Los Guaranicos. Oh, sí, esa fue una etapa preciosa de mi vida. En los años del 81 al 84, era integrante del grupo musical humorístico Los Guaranicos. La palabra es muy extraña porque Guaranico quería decir Guaran de la palabra Guarancha y Ñico en homenaje a Ñico Saquito que era el creador de la Guarancha en Cuba. Nosotros en homenaje a Ñico Saquito le pusimos ese nombre. Hicimos la Guarancha humorística y alcanzamos un nivel bien alto. Yo sé, hasta en los mejores teatros de Cuba. Estuvimos en el teatro Carlos Mars, en Carlos Mar, el antiguo teatro Blanquita en Miramar, en la primera y la diez avenidas en Miramar. Estuvimos tres meses tocando allí con un elenco de los mejores artistas de los modos de Cuba. Hicimos muchos programas en radio y televisión, como Alegrías de Sobremesa, en Joven Joven, en Para Bailar. Hicimos muchos programas, viajamos toda Cuba a los festivales internacionales del humor. El grupo era un sectejo típico cubano que hacíamos la huaracha humorística, donde yo tocaba guitarra y cantaba. Pero no solamente tú tocas guitarra, yo sé que tú tocas varios instrumentos, que a partir de la ruta dijo que... Sí, con el tiempo... Alfredito de Proqueta. Con el tiempo, a mí me gusta tanto la música que yo he aprendido a tocar conga, bongo y toda la percusión menor. Y tú sabes, esa es mi vida. Yo soy cubano. Entonces, la sangre mía corre, la música, el son de Cuba. Ahí da eso. Bueno, Alfredito, ¿cuándo llegaste a este país? Porque yo sé que tú, hasta en tus peores momentos, digamos así, hiciste música. Bueno, yo nunca he dejado de ser música. Yo me fui de Cuba en 1994. Cuando el éxodo masivo en 1994, los marines me recogieron en el mar y estuve en la base de Guantánamo por dos años. Aún en la base de Guantánamo hice música. Entonces, hicimos un grupo. Los soldados nos facilitaron los instrumentos, hicimos música y también pusimos el nombre de Cuba bien alto. Hasta en la propia base militar americana. Eso es así. Hasta en todos los momentos, ahí estaba Alfredito haciendo música. Alfredito, yo sé que tú tienes una cantidad de amigos aquí en Miami incontables. Yo sé que la gente conoce medio Miami porque la gente del Escuadrón, la gente de... También estuviste en el... La gente de Victor Café. De Victor Café. La gente de Santiago, la gente de la Taberna de Juancho, de Derramada y de todos los restaurantes de Miami. De Cantado. Porque también fue integrante de un trío. Toqué muchos años en un trío en los restaurantes. Fui parte de un trío de Caras de la Moneda. Se llamaba Caras de la Moneda. Eran dos integrantes del mismo grupo mío de Cuba, Alexander Martín y Alfredo González. Que también son músicos. Teníamos un trío muy bonito. Muy bueno ese trío. Bueno yo quiero que tú le digas a nuestros amigos que tú estás a Pedro. Para todas aquellas personas que quieran animar fiestas. Porque tú en estos momentos estás tocando con nosotros en el Hotel Ramada Inde, la Ciento Tres y el Palmetto aquí en Jalía. Junto a Pedrito de Santiago y a Tony Conga. Y bueno todas aquellas personas que estén interesados en contactarte, que quieran hacer algo ya sea en un restaurante, en un banco o en una fiesta privada. Claro que sí, claro que sí. ¿Puedes ponerle el teléfono ahí para que lo menos la peguemos? Estoy disponible para lo que me necesiten. Yo hago la música romántica, las baladas, boleros. Cuando hago salsa, merengue, cumbia, lo hago con los otros integrantes del grupo que son Pedrito de Santiago y Tony Conga. Ellos son mis compañeros actualmente donde estamos presentándolos los sábados y los domingos en el Hotel Ramada Inde en Jalía. Dime el teléfono para que sepan tu teléfono y te pueden llamar. Mi teléfono es 305-305-9237. 305-305-9237. Ya saben, mi querido amigo, todo el que quiera contratar a Pedrito, se puede contactar con él o me pueden llamar a mí al 786-285-3514. Pero no nos vamos ahí sin oírte. Yo quiero que me cantes una de esas canciones románticas, Cuarta Vena, que tú como nadie la sabes decir. ¿Estás de acuerdo? Sí, cómo no. Para ustedes voy a hacer Cóncavo y Converso de Roberto Carlos. Voy adelante. ¡Gracias! Cuando tiempo se llevan nuestras almas se acercan, tanto así, que yo salto a tu teléfono, pero tú llevas ra enImagra. Amor a mí, si me ganas y me sentas en tu vivienda, vas a viajar para abrazar y conversar, con las risas yo quería, con las fuerzas yo quería, con las fuerzas yo quería, amor a mí, si me ganas y 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 me ganas, te odies lo bueno, yo tan pobre y yo grato tanto de hogar, va parando más delidad, muchos más, yo lo ques e river, la eternidad, pero allá tal estamos así, en la boca se van a trabajar, amor a mí. Un saludo para toda la gente lista En el mejor club de solteros de Miami El club de Martica Y la taberna de Juancho Como Y no perdiendo Seré tu dueño No soy nada Yo no tengo humanidad De mi vida Soy lo bueno Yo tampoco creo que otra cosa Puedo dar Pasarás más De mi ancho Muchos más Yo no necesito el amor No necesito mi estar Pero allá está la cosa Desamor a mí 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 Gracias Desamor a mí 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 Por donde la vida Toda vida, quiero ver llegar a la fin, la mamera, para dar al querer de tus flores, la primera, toda vida, vida mía, toda vida, toda vida, toda vida. Un aplauso, caballero, para los enamorados, el gran Alfredito, Alfredito del Auto, y ahora vamos para mi amigo Jomito, y ahora vamos para mi amigo Jomito, y ahora vamos para mi amigo Jomito, el doble salto, el doble salto, el salto del tigre, el salto del tigre, el salto del tigre, se pone bueno, lo dice.